El campeón nacional se juega este miércoles el último chance de confirmar su presencia en semifinales. San Carlos visita al Coyella Fonseca para enfrentar a Guadalupe, dependiendo de sí mismo para clasificar. Actualmente tiene 32 puntos y la victoria lo pone con 35, siendo inalcanzable para el cartaginés, quien solo aspira a 33 y es el único equipo con opciones de quitarle ese cuarto puesto. Sí, bueno, lógicamente no estamos clasificados, dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que competir y fuertemente. Sabemos que necesitamos ganar para no arriesgar la clasificación, entonces eso nos va a obligar a salir a jugar el partido como una final, como una verdadera final. Si San Carlos pierde y Cartaginés le gana a Limón por cualquier resultado, estarán quedando fuera. Si empatan y suman 33 puntos, Cartaginés podría desplazarlos si golean a Limón por más de tres goles de diferencia. Para estar tranquilos y no depender de nada y saber que estaremos con esa tranquilidad, pues es ganar. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos, ganar. Una vez ya instalados en semifinales, San Carlos deberá medirse a la Liga Deportiva Alajuelense el próximo domingo a las 6 de la tarde en su estadio.